Dos o tres semanas y lo más importante para ellos es que vayan cómodos. El calzado es sumamente importante. A veces, sí, porque no hay muchos ingresos, vamos por lo más económico. Pero, ojo, esto puede traer secuelas a largo plazo. Mahu Geiser nos va a traer consejos de que cuidados tener al momento de escoger el zapato escolar. Muy buenos días, Mahu. Buenos días, Amabel Pamela. Estamos en la temporada en la que justamente se compra los útiles, pero también el uniforme escolar y el calzado que van a usar los niños en la escuela. Y mucho cuidado porque este calzado puede afectar al desenvolvimiento del niño en el centro de estudios. Por ejemplo, este es muy duro. Miren, la planta no se dobla a pesar de que hacemos mucho esfuerzo. Este niño va a caminar incómodo y esto puede traer problemas, tanto en el aspecto social, en el aula, como también en el académico. Y justamente sobre cómo elegir un calzado adecuado, vamos a conversar con el señor Sergio Rodríguez. Él es el director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Muy buenos días. ¿Cómo debemos elegir un calzado? ¿Qué características debe tener? Muy buenos días. A ver, lo primero es que la suela tiene que ser flexible, lo suficientemente flexible como para que se pueda doblar de esta manera. Como bien dijiste, un ejemplo negativo de lo que no debe ser es esta suela, que es totalmente rígida. Porque este calzado no permite que el niño doble el pie, no puede caminar. Le genera fatiga, eventualmente le puede generar una deformación muscular o esquelética inclusive. Entonces, el tema es que tiene que ser flexible para que él pueda caminar de manera adecuada. Eso es por un lado. Otro tema que tiene que tener cuidado es que la suela tiene que ser también lo suficientemente gruesa para que no se puedan insertar elementos como este. Por ejemplo, acá muy rápidamente, muy fácilmente. Los niños en el colegio pueden pisar una tachuela, un clavo, una piedrita que los lastime. Exactamente. Entonces, si bien es flexible, también tiene que ser lo suficientemente gruesa para que no ingresen estos elementos. Entonces, hay que buscar que sea flexible pero que no sea demasiado delgada. Exactamente. Otro tema importante es la plantilla. La plantilla tiene que ser también amortiguada, no puede ser tan dura. En este caso, es bastante rígida, como ves, no tiene amortiguación. Y esto también impide que los niños se puedan desenvolver adecuadamente en el caminar. Entonces, eso también es un tema importantísimo que tiene que ser como amortiguación. Nos hablaba también del antideslizante que debe tener la suela. Sí, efectivamente. El tramado de la suela tiene que ser adecuado para que no se deslice, no se resbale. Y acá el ejemplo negativo también es este. Mira, si te das cuenta, este tramado es absolutamente irregular. No tiene un, digamos, no le garantiza al niño que se pueda traccionar adecuadamente al caminar. Ahora, pero los padres pueden saber un poco de qué está hecho el calzado con esta etiqueta, que deben exigir además que la tenga. Exactamente. Es obligatorio que los calzados cuenten con un etiquetado adecuado que está determinado por un reglamento técnico del Ministerio de Producción y que identifica efectivamente cuáles son los materiales, cuál es la fabricación, el RUC de la empresa que lo vende, etc. De esta manera, ellos pueden garantizar que esto tiene la calidad adecuada para los niños. Mabel, Pamela, vamos a movernos un momento hacia aquí porque queremos explicarles bien qué significa este etiquetado. ¿Qué da información importante con respecto a cómo está hecho el calzado? Exactamente. Acá tenemos las distintas partes, componentes del calzado. La capellada, que es la parte externa, la parte principal. El forro, que es por la parte interior. La plantilla, que ya la vimos. Y la firme o suelda, que es la parte de abajo, el piso. Entonces, cada uno de estos elementos debe tener descrito claramente cuál es el componente o cuál es el material que lo desarrolla. Entonces, este signo de acá significa cuero. Esto de acá es cuero con recubrimiento. Esto es textiles, naturales, íos, sintéticos, tejidos o no. Y estos son otros materiales. Entonces, todos los calzados deben tener adecuadamente identificado en la etiqueta cuál es el material de cada una de las partes. Sin embargo, hemos visto que algunos zapatos no traen esta etiqueta. Efectivamente. Ese es un signo de que el calzado es de mala calidad, que no cumple con los reglamentos de riesgos adecuados. A ver, pero Maju, siendo... Ya saben, hay que fijarse en que todo calzado traiga esta etiqueta porque eso le da alguna garantía de calidad. Efectivamente. Eso garantiza que efectivamente el calzado cumple con las normas, cumple con los reglamentos y está adecuadamente identificado el material de cada componente. Maju, pero siendo realistas... Bueno, es importante entonces fijarnos en cuáles son las características de los zapatos que estamos comprando para nuestros pequeños. Mabel, Pamela. Sí, si me permites, Maju, porque a veces comprar un calzado de cuero resulta muy caro, ¿no? Entonces, hay otras opciones. Sin embargo, ¿cómo afecta, por ejemplo, a un niño que utilice un zapato muy apretado, que no deje respirar el pie, el pie sudoroso? ¿Cómo lo puede afectar? En su rendimiento, en su performance en el colegio, ¿no? Inclusive en la salud. ¿Cómo puede afectar a un niño el tener un zapato inadecuado, un calzado que le esté apretando o que le esté causando otras dificultades? Bueno, lo primero es la fatiga, ¿no? Él se va a cansar más rápidamente, no va a poder desenvolverse adecuadamente, no va a poder hacer sus ejercicios, no va a poder caminar adecuadamente, ¿no? Eso es lo primero. En el tiempo, en el largo plazo, eso también puede generar incluso deformaciones, ¿no? Deformaciones en los huesos, puede generar problemas musculares, ¿no? Entonces, realmente es un tema importantísimo, ¿no? Elegir adecuadamente un calzado de este tipo. Pero además vamos a tener un niño que no está atento a las clases, no está presto a aprender porque está incómodo, fastidiado. En el propio desenvolvimiento académico también le puede afectar, porque efectivamente si le está doliendo el pie, si el calzado no le genera comodidad, no va a poder estar atento y no va a poder cumplir con sus objetivos académicos también. Incluso para relacionarse con otros niños, porque probablemente no pueda salir a jugar con normalidad. Efectivamente, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el estar cómodo con el calzado y poder caminar y correr adecuadamente, ¿no? Si no lo tiene, si no tiene un buen zapato, no va a poder jugar con los demás, ¿no? Entonces eso también es un tema claramente importantísimo. Bueno, muchas gracias, Mabel Pamela. Muy bien, Maju, muchísimas gracias.